Casi. Casi al mediodía. Casi al mediodía. Casi al mediodía. Casi al mediodía. Antes de comer, es importante tener las manos limpias y libres de bacterias. Así es. Lafboe proviene del contagio de las bacterias, evitando las enfermedades e infecciones, que en esta época del año son frecuentes por las aguas estancadas de las lluvias. Protege a tu familia con Lafboe. Vamos a conocer a nuestras invitadas de hoy, por favor. Adora vestir a la mujer y hacerla sentir reina en cada una de sus presentaciones. Es incansable a la hora de crear. Ella diseña, hace moldes, corta y encima ensaya sus prendas. Erika Beise Antelo nació en Santa Cruz. Desde joven tuvo una clara vocación por la moda guiada por su madre, Sonia Antelo, modista de alta costura. En 1983 se estableció en Buenos Aires para educarse en la Academia Italo-Francesa Flego, dedicada al arte de la alta costura, corte y confección. En la década de los 80 y de regreso a su patria, Erika proyecta comercialmente su carrera de diseño, desarrollando sus primeras creaciones bajo el nombre de Soner Beise, revolucionando el mercado y estableciendo su marca como una de las más elegantes y vanguardistas de la región. Creadora de vestuarios para diversas producciones de televisión, cine, reinas de belleza y novias. Socia fundadora de la Asociación de Diseñadoras de Moda de Bolivia, ADIM. El año 90 se reinventa y lanza al mercado de la moda la marca Erika Beise, que pronto se convierte en un ícono de moda y glamour. Su carrera adquirió un gran impulso internacional. El año 97 compartió pasarela con el afamado Paco Rabán en el primer congreso de moda de Mercosur. Participó en eventos organizados por el reconocido estilista Roberto Giordano. Exhibiendo sus colecciones en Buenos Aires, Punta del Este y Puerto Madrín. Participa hace más de cuatro años en el Bolivia Moda y es reconocida en la actualidad por ser una de las mejores diseñadoras del país. Hoy en Casi al Mediodía, Erika Beise. Y aquí la tienen a la espectacular Erika Beise, que siempre, siempre se reinventa. Un placer estar aquí con vos en La Paz, compartir este espacio tan lindo que nos ha dado una oportunidad de conocer a gente. Al contrario, gracias a ti. Sabemos que la altura no te sienta muy bien. Bueno, la verdad es que con un soroche chipil estoy perfecta. Ahora estás perfecta. Y vas a ver que vas a estar mejor luego de que conversemos y luego de que comamos gracias a la suiza. Ah, delicioso. Vamos a comer delicioso. No, la verdad es que feliz de estar en La Paz y para un momento tan especial. Me encanta La Paz. He vivido acá y, bueno, contenta de estar en este espacio donde la gente realmente se interioriza un poco más de lo que son las personas de la farándula. La de, qué sé yo, lindo, lindo, lindo. Gracias. Por supuesto, del resto del país. Es un gusto tenerte, Erika. Elegante, pero sencilla. Así lo ha demostrado siempre. Me encanta. Erika es de jeans y blusitas poleritas. Yo manifiesto otra cosa de lo que hago. Siempre se la ve espectacular. La verdad es que yo puedo vestir bellezas de trajes espectaculares, muy elaborados, pero a mí toda la vida me vas a ver de un jeans. Es mi prenda única. Y lo de arriba le hago variantes, pero esa soy yo, Erika. Me encanta. Vamos a hablar enseguida de todo eso. Bueno, a esta mujer la música la llama. Por eso hoy en día es la mejor baterista de Bolivia. Aprendió a tocar este instrumento por casualidad y confiesa que se convirtió en su gran pasión. Leila Mendoza Vásquez nació el 7 de enero de 1976 en Oruro. Estudió en el colegio alemán. Se tituló como ingeniera industrial. Su padre Enrique Mendoza integró en los años 70's la banda Los Fantasmas, que se desintegró en 1975. Es entonces que Leila y sus hermanos aprenden a tocar los instrumentos de la extinta agrupación, gestando así la banda familiar que también recibió el nombre de Los Fantasmas. Gracias al apoyo de sus padres, Leila profundiza sus estudios de música, practicando por horas en la sala de ensayo en casa. Pasado el tiempo, los hermanos tomaron un rumbo diferente. El 2009, Leila recibe una invitación para tocar con Yacta y Manta, y lo hizo durante más de un año en una primera etapa. Hasta que se dedicó a su profesión. También participó tocando tambor en carnavales con la tarqueada Subacpunchay, batería junto a Martín Joffre y en varios eventos a nivel nacional. Obtuvo reconocimientos de la alcaldía y la prefectura, calificándola como la primera baterista. Es madre de una niña de ocho años, retornó hace tres semanas a Yacta y Manta. Hoy en Casi al Mediodía, la orureña Leila Mendoza. Directo de la terminal a Casi al Mediodía. Muchísimas gracias Leila por acompañarnos. Un placer. Bienvenida a La Paz. Un placer estar aquí, de hecho ha sido una emoción haber recibido la invitación tuya y bueno, pues conocerte en persona creo que es algo muy lindo. Lo mismo. Al margen de tu destreza con este instrumento como es la batería, Leila estás aquí porque queremos que el país entero conozca a una gran orureña a pocas horas de celebrarse la enfermería desde tu departamento. Claro que sí, ahora están, justamente están con todos los preparativos, ¿no es cierto? Mañana ya, 10 de febrero, creo que es un día muy importante para todos. Y también cerca a carnavales, ¿no? Claro, vamos a hablar de todo ello, por supuesto, luego de la pausa. Quédense con Casi al Mediodía. Ya retornamos. Adelante Raúl, estamos ansiosas por saber qué nos ha preparado la Suizot. La Suiz nos preparó otra gran delicia. Riñones a la húngara. Riñones de cordero del altiplano boliviano. En salsa de hierbas con gratinado de puerro y pasta buitone. ¡Qué rico! Bueno, y aquí Erika me decía que le encantan los riñones. Alecitos. Te cojo el que de riñón me fascina. ¿No es cierto? ¿Y por aquí también? No, claro que sí. Vamos a que conozco de una manera tradicional, digamos, ¿no? Es que se ve delirme, pero se ve buenísimo. Se ve muy delirme, como todo lo que prepara la Suiz. Yo quiero contarles algo. Erika y Leila crecieron en un seno familiar en el que a Erika le enseñaron a apreciar el buen gusto por la alta costura. Mientras que a Leila amas la música. Exacto. O sea, no sé, yo creo que a veces hay cosas que se llevan en la sangre, ¿no? Realmente yo me interesé por la música cuando ya, por decirlo así, ya estaba vieja, ¿no? Porque ya estaba en la universidad realmente. O sea, sabía la trayectoria que mi padre había tenido, pero realmente nunca había palpado ese, no sé, el gusto a tocar. Porque cuando yo nací mi papá ya dejó de tocar, ¿no? Entonces, solamente era una historia. Hasta que un día se da y trae de nuevo la batería que él había tocado. O sea, de su grupo le estoy hablando. Mi batería debe tener como 40 años, por lo menos. Que es una reliquia, es un instrumento de colección ya. Y trae a la casa y de pura casualidad yo digo, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Y yo se me senté y nunca más de ella. Ya nunca más abandonó la batería. Y Erika, yo te cuento que, bueno, nací prácticamente viendo a mi madre hace 45 años que ella trabaja en el campo de la moda. Y yo siempre la he ayudado en todo. Él es una mujer multifacética. Ha hecho desde repostería, tallado en madera, todo. Entonces, nos criamos viendo a una madre trabajadora o un padre ejemplar, médico. Pero vimos ese hogar de trabajo. Nos criamos todos viendo un hogar de trabajo. Donde yo le ayudaba mucho a mi mami en los trajes de fantasías de carnaval y todo. Pero no así decidí estudiar comunicación social. Me vine a La Paz a estudiar comunicación social. Y al año de estudios me dicen, mami, Erika, aprovecha que el abuelo está en Buenos Aires de embajador. ¿Por qué no te vas? Allá hay cursos de diseño y haces lo que a mí me falta. Dibujar, expresar tus ideas en un papel. Fue lo más inteligente que hice en mi vida. Creo que la verdad es que hacerle caso a mamá en ese momento tenía 19 años. Fue lo mejor que pude hacer porque realmente me di cuenta que era lo que me apasionaba. Y me fui a Buenos Aires a estudiar esto. El curso duraba tres años y lo hice en un año. De nueve de la mañana a nueve de la noche. Y los fines de semana me iba a flores a pasar clases de corte y de costura. O sea que lo saqué en un año. Entonces, ¿se puede concluir que el talento se hereda? Yo pienso que sí. Porque mi hija que se ha criado debajo de la mesa de corte. Mientras yo cortaba, movía con el pie el baby fit de eriquitas. Y ella, o sea, sin que nadie le diga nada. Bueno, yo pienso que vas mamando todo lo que está en tu entorno. Te vas empapando tanto que yo creo que ya nace eso en ti. Mi hija estudió diseño de modas bajo su propia decisión. Y es increíble. Y bueno, qué medio de las tres generaciones. Claro. Y tu papá decías tú un gran nombre de la música. Y creo que tu hija va por el camino. Sí, la verdad es que mi hijita, este año ya la inscribí. O sea, ya tenía que, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Ocho años. Pero ella desde sus cuatro años ha estado en academias de baile. Entonces tengo videos de ella de pequeñita bailando ya, ¿no? Y yo decía, la verdad es que ella tiene muy buen ritmo. Tiene un tempo así, o sea, bien exacto. O sea, que estaba perfecto. Claro. Y es nata, va, y se siente y toca. Erika, ¿cuántas hermanas son? Nosotros somos cuatro hermanos. Y tú eres la única. Yo soy la tercera, una mujer, hombre, mujer y el menor Leonardo. La única que hace moda, que siguió a la mamá, fui yo. Mi hermana Ingrid se metió en un curso, pero decidió bienes raíces. Pero la que realmente se dedicó fui yo. Fui la primera diseñadora de modas de Santa Cruz. Titulada, ya llevo 28 años de carrera y creo que es la mejor decisión que tomé en mi vida. Claro, soy feliz. Ahora, todo aprendizaje es difícil. Es. Leila, ¿cómo fue ese proceso tuyo con las baquetas? Bueno. Sabemos que te dabas uno que otro golpecito. No, la verdad es que sí. Varias veces me di en la nariz, entre comillas. He dado también la nariz a alguien porque se me escapaban las manos. Y alguna vez, bueno, yo no sabía ni cómo colocar, ¿no? O sea, la batería. O sea, no tenía idea de cómo tenía que venir esto, lo otro. Entonces, trataba de hacer algo al respecto, pero en ese afán, digamos, siempre terminaba con un pedacito por algún lado, la sangre por todo lado. O sea, son gajes del oficio, decía. Y claro, lógicamente uno que no está acostumbrado a esa actividad, las ampollas por todo lado, ¿no? Y yo decía, mi mamá decía, pobre mamá, comprar un guante, ¿no? Es que utilizan los motociclistas, qué sé yo. Y yo le decía, no, mami, tiene que hacerse un callo duro y ahí voy a estar tranquila. ¿Cómo voy a usar eso? ¿Tranquilo? O sea, y la confección. Yo creo que en la confección pasa lo mismo porque... Bueno, yo te hago... Las agujas. Yo no soy muy amante, te confieso aquí públicamente, de la aguja. Yo soy amante del lápiz, del diseño, de la tijera, adoro la tijera. Yo hago la moldería. Yo soy una mujer que hago esto, para que más o menos ubique en qué me voy. Diseño, saco las medidas, hago mi moldería y corto y pues ensayo las tijeras. Haces todo. O sea, soy cinco en uno, digamos así. Pero la tijera yo... Me pareció más grande cortar. Ahora, ¿desperdiciaste alguna vez una tela de esas, pero fabulosas? Cuando iniciabas tu carrera. Te cuento que no, te cuento que no desperdicie. Sí otras he desperdiciado más económicas que las corté las dos para el mismo lado. Y mi madre, cuando había telas carísimas de 200, 300 dólares. Ay, hijita, por Dios, no la vas a cortar. Se percinaba. Le decía, mami, ¿hasta cuándo quieres que siga sobando la telita? Dándole vueltas, vueltas, a ver, para mirarla. Yo, no, mami, o sea, sé lo que voy a hacer, déjame. Primero se percinaba. Me estuvo como dos años, más o menos, probándome. Haciendo moldería, 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 hasta que se animó a soltarme las telas. O sea, fui su conejillo de india, hasta que le dije, bueno, mami, ¿hasta cuándo voy a seguir así? Ya hago moldería, ya hago todo bien. ¿Cuándo me vas a soltar y a la tela caras? Y ahí, agua, me largó, ya confió en mí, y ahora ella ya supervisa. Y tu hija, y mi hija, bueno, yo a ella, con la experiencia de mi madre.